SÍ, QUIERO QUE VEAN EL RESULTADO FINAL DE ESTE ESTILO, QUE COMO DIJE ANTERIORMENTE, ES PERFECTO PARA UTILIZAR EN LAS NAVIDADES. ASÍ QUE POR AQUÍ REALIZAMOS LA TRENZA Y LE PUSIMOS MUCHAS ARGOLLITAS, USADES, PARA DARLE UN LOOK DIFERENTE A ESTE ESTILO. ASÍ QUE, ¿QUÉ USTEDES OPINAN DE ESO? A MÍ ME ENCANTA, SE VE MUY LINDAS. SÍ, ME ENCANTA MUCHISIMO. Y NO MOLESTA, MÍRE, LE DURAS HASTA UNA SEMANA COMPLETA, ASÍ QUE PUEDES VISITAR EL LUGAR EN DONDE TIENES ALLÁ EN PONCE. SÍ, ESTAMOS EN PONCE. ASÍ ES, GABRIELA, DILLE, ¿DÓNDE? SÍ, ESTAMOS EN PONCE, AVENIDA FAGOT Y TENEMOS CINCO TRENZADORES, TRES BALBEROS, TENEMOS ESTATISISTA. SÍ, YA TENEMOS POR ORDEN DE LLEGADA, ASÍ QUE TIENEN QUE LLEGAR ALLÁ. GRACIAS, GABRIELA, NUELAMENTE, FELICIDADES. Y NOSOTROS CONTINUAMOS EN TU FAVORITO. VAMOS EN UNA PAUSA Y REGRESAMOS. RAPIDITO, RAPIDITO.